Quiero que imagine por un momento lo que están viviendo estas personas. ¡Qué gran momento! Colombia celebra hasta ahora la histórica liberación de los últimos 10 uniformados que las FARC tenían secuestrados. Cuatro militares, seis policías vuelven a estar reunidos con sus familias después de más de una década en cautiverio. Camila Guarda nos cuenta. ¡Qué gran momento! Una mascota, debe ser el animal que lo ha acompañado durante todos estos años de cautiverio. Ellos se abrazan, vienen todos abrazados. Si hace algunas semanas la guerrilla anunció que ya no realizaría más secuestros en Colombia, ahora continúa cumpliendo sus promesas y liberó a los últimos 10 uniformados que tenía cautivos. Se trata de cuatro militares y seis policías que protagonizaron la llamada Operación Libertad, donde la ex parlamentaria colombiana Piedad Córdoba ofició de mediadora. Su rol ha sido clave desde el año 2008 para conseguir la liberación de rehenes. El país y el mundo, el mundo en general, reclaman la libertad de todos, todos los secuestrados. Algunos de los uniformados que ahora están libres nunca habían visto a sus hijos porque fueron secuestrados antes de que nacieran. Ahora, después de 14 años, los ex rehenes de la FARC empiezan una nueva vida, mientras Colombia celebra el comienzo de una histórica etapa que aleja el trauma de los secuestros.